hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar un cohete vamos en primer lugar a hacer la forma del cohete así de forma triangular más o menos así y ahora vamos a hacer las alas de nuestro cohete de esta forma una a cada lado y vamos a hacer la parte de el propulsor que vendrá por aquí y generará una llama de esta forma y le vamos a hacer una ventana para que nuestros astronautas puedan ver y listo ya tenemos nuestro cohete terminado decirme en los comentarios qué os ha parecido este dibujo dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo de dibu clases chau chau y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes el cohete azul